Demostración de fuerza en Buenos Aires. Movimientos sociales y sindicatos se congregaron en la plaza del Congreso para apoyar el impuesto a la riqueza impulsado por el presidente Alberto Fernández. La votación en la Cámara de Diputados coincidió con el día de la militancia, la fecha que rinde homenaje al regreso de Juan Domingo Perón tras 17 años en el exilio. En el interior el debate fue tenso. Gracias. Es una mala decisión separada de los argentinos que tenemos vocación por llevar a este país adelante. Es una pésima decisión y ojalá no encuentren los votos suficientes para aprobarla. Les pagamos el salario a muchos trabajadores de esas grandes empresas que van a tener que pagar ahora. Bueno, que devuelvan un poquito de la ayuda que les dio el Estado. El proyecto pasará ahora al Senado, donde el oficialismo cuenta con amplia mayoría. Una vez aprobado el impuesto se aplicará a casi 10.000 personas con fortunas superiores a los 2,5 millones de dólares, grabando un 3,5% de sus bienes en Argentina y un 5,25% de sus bienes en el extranjero. Eso aportaría a las arcas del Estado 3.750 millones de dólares. Una suma que según el gobierno y los sindicatos se destinaría a aplicar medidas para paliar los efectos de la pandemia y recuperar la economía sumida en una profunda recesión desde 2018 y con más del 40% de la población viviendo en la pobreza.